Da más visión Deportes, noticias, actualidad Familia, comunidad Da más visión La imagen de nuestra huasteca Es un placer poder saludarles en esta noche de viernes Viernes 19 de abril del año 2024 Muchas gracias por seguir la señal de Tamás Visión En esta que es la edición de su noticiero Vivencia Informativa Donde tendremos informaciones muy importantes para todos y cada uno de ustedes En esta noche saludamos muy afectuosamente a todos los buenos amigos de la delegación de Chapulocanito Y a los buenos amigos de la delegación de Tamán Así como todos los barrios y colonias aquí en Tamás Unchale Muy buenas noches tengan todos ustedes A quienes nos siguen a través de la máquina del internet Estas son las noticias para este día En la entrevista para Tamás Visión El maestro Óscar Fernández Pérez Tejada Director de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Coordinación Académica Región Huasteca Sur Comenta sobre las cinco carreras que ofrece esta máxima casa de estudios Siendo dirigidos por personas con perfiles muy diferentes Ofreciendo además una gran variedad de posgrados y cursos Así como actividades complementarias que ayudan para que de forma transversal Los jóvenes puedan formarse Mencionando que los profesores investigadores de tiempo completo Que dan cátedra en esta universidad Están muy bien preparados ya que tienen maestría o doctorado Concursando constantemente en convocatorias a nivel nacional Esta es la nota Buenas tardes, buenas tardes Pues sí, 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 definitivamente creo que Se ha hecho un ejercicio muy importante En donde cada compañero, cada coordinador Ha tenido la oportunidad de poder platicar Y esto es bueno porque son perfiles muy diferentes Son carreras muy diferentes Cada uno con personalidad diferente Pero al final creo que se plasma el hecho de que todos traemos la camiseta bien puesta Un compromiso muy importante con la universidad Con la sociedad, con los alumnos Y aquí se refrenda el por qué somos la máxima casa de estudios Esa gran cantidad de carreras, de posgrados, de cursos Las actividades complementarias que ayudan para que de forma transversal El joven pueda formarse El tutor que los acompaña durante toda su carrera Y que de alguna manera siempre hemos comentado Es como el papá en la escuela Y que estamos acompañándolos en todo momento Yo creo que eso es lo que hace que nosotros podamos de alguna manera Estar trabajando de lleno con los jóvenes Que aceptan esta opción para estudiar su carrera profesional Y creo que es importante transmitir a la población Que sus hijos están en buenas manos Y que de alguna manera pues estaremos preparándolos Además de una carrera profesional Pues en diferentes aspectos de su vida Para que cuando se los regresemos Y puedan integrarse a la ciudadanía Pues tengan todas las capacidades pertinentes Para obtener recursos Para ayudar a su familia Y desde luego poner su granito de arena en la sociedad Y crear una mejor huasteca Un mejor tamazón chale Un mejor estado Sí, sí, sí Algo que caracteriza a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Y el carácter público que tenemos como Universidad Autónoma Es que aquí Quien llega como profesor investigador de tiempo completo Tiene que picar piedra Tiene que prepararse Tiene que concursar No sólo con profesores de la región Sino a nivel nacional Son recursos federales Y que tiene que haber una convocatoria En donde ellos se registran Y se han ganado con creces los cinco Y pues los 16 que somos La oportunidad de poder servir Y con diferentes perfiles Todos doctores, maestros Y eso de alguna manera Hace que recibamos gente con mucha capacitación Y que luego aquí con nosotros Pues tienen que seguirse preparando Tienen que conocer el entorno de nuestra huasteca De tamazón chale Y adoptarla como su segunda casa Para que puedan de alguna manera Ponerse esa camiseta Y colaborar con la máxima casa de estudios Con esta misión que tenemos De preparar jóvenes para la vida Sí, 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 sí La verdad que fue un proceso Electoral universitario Para la rectoría Este, sin precedentes El hecho de que hayan podido comparecer Primero que se haya abierto la convocatoria Para que cualquier integrante De la comunidad universitaria Pudiera participar Y registrarse para ser rector Eso no se había visto Y de alguna manera Pues todos tuvimos la oportunidad De poder participar Posteriormente los tres Las tres personas que se registran Por primera vez Acuden ante el consejo directivo universitario Presentan su plan de trabajo Son cuestionados Por los mismos integrantes del consejo Sobre lo que pretendían hacer Este, el rector Este, se retira Por un momento En su carácter de rector Y se suma Con los otros dos Participantes Pues a presentar su plan de trabajo Y volver a decir Yo he logrado esto En estos cuatro años Y ahora aspiro a estos Otros cuatro Y pues leíamos su plan de trabajo Y ver a Tamazón Chale Como de las prioridades Más importantes El que esté plasmado ahí La casa del estudiante Universitario Un nuevo auditorio Nuevas aulas El tema de poder Incrementar la oferta educativa Que llegue el posgrado Que ya tenemos la autorización Para recibir más estudiantes Pues son grandes noticias Y nosotros celebramos Sin duda alguna Su triunfo contundente Que recibe Tres a uno Con el inmediato Participante Es seña De que Pues viene trabajando Bien Y que Hemos comentado Que los buenos proyectos Y los buenos trabajos Pues deben de prolongarse Si la legislación Lo permita Pues para poder Darle continuidad A todos los programas Que él viene Implementando Y yo creo Que Tamazón Chale Va a crecer mucho Vienen Grandes noticias Y de la mano De nuestro rector Sabemos que Pues vamos a estar Estamos en su corazón Estamos en su proyecto Y eso Al final Redundará En mejores Noticias Mejores instalaciones Mejores laboratorios Mejores enseñanzas Pues para nuestros jóvenes El maestro Oscar Fernández Pérez Tejada Director de la Universidad Autónoma San Luis Potosí Coordinación Académica Región Huasteca Sur Expresó que Él forma parte De la primera generación De abogados Egresados De la Universidad Autónoma De San Luis Potosí Campus Ciudad Valles Por lo cual Recomienda ampliamente A esta máxima Casa de Estudios Siendo una muy buena Opción Para estudiar Una carrera profesional Ya que además Cuentan con instalaciones De primer nivel Así como Muy buenos catedráticos Teniendo el compromiso De entregar En corto tiempo Los títulos Profesionales Anunciando Que la próxima semana Hacen la entrega De 40 títulos A jóvenes Que hicieron Su examen Profesional En enero Aquí la información Pues mira La universidad Yo que te puedo decir Soy egresado De la Universidad Autónoma De San Luis Potosí Soy de la primera generación De abogados De Ciudad Valles Y todos mis hermanos Forman parte También de esta institución Mi padre Regresado También de esta institución En San Luis Potosí Yo puedo Recomendar ampliamente A la máxima Casa de Estudios Como una opción Muy importante De estudios Estamos En las mejores Universidades Del país Tenemos grandes Instalaciones De primer nivel Este Que hace Que el joven Pueda estar De forma placentera Este En sus clases Tenemos excelentes Profesionistas De tiempo Completo Excelentes Profesionistas Que invitamos A colaborar Y que son Servidores públicos Que son Este Profesionistas En diferentes Ramos Y forman parte De nuestra Planta Académica Creo que esa es Una de las grandes Virtudes que tenemos Como institución En donde el 80% De nuestros Profesores Son Profesionistas Externos Especialistas En una rama Determinada Y vienen Y nos Obsequian Una hora Dos horas Cinco horas Para que en el ramo En el que tú te especializas Poder preparar A los jóvenes Entonces Estamos al pendiente Totalmente De ellos En cuanto a su formación Y con lo que Se pueda venir Pues indudablemente Creo que Que pues Estarán en las mejores manos Habrá que Comentar también Que Que somos muy empáticos En un tema De que tú Terminas Pues inmediatamente Tenemos que poner Marchas forzadas Para que recibas Tu título profesional La semana que entra Nosotros entregamos Casi 40 títulos Que Que se De jóvenes Que se Hicieron su examen Profesional Ahora en enero O en febrero Ahora que vino El rector Hizo Presidió un acto De De Colectivo De De enfermeras Que se titularon Y pues fue Fue en febrero Y ya les vamos A entregar su título Profesional Dos meses Y ya Pueden De la mejor manera Y con toda la legalidad Del mundo Pues irse Irse a buscar Este Pues donde Desempeñarse Profesionalmente Entonces Creo que son Son Muchas características Que 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 se conjugan Y que ayudan Para que Nos convirtamos Pues en la Principal opción De De estudiar Una carrera Profesional También hemos comentado Pues que hay otras Instituciones hermanas No 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 competimos Este Con ninguna Tenemos una gama Muy variada De De carreras Profesionales El joven Tiene la posibilidad De poder escoger De acuerdo a su perfil De acuerdo a lo que le gusta Que es el principal consejo Que yo le doy al padre De familia No forzar Al hijo A que estudies Una cosa U otra cosa Sino que Que sea el hijo Quien Quien pueda escoger Estamos por subir Un test En nuestras redes sociales En donde Cualquier joven De preparatoria Lo pueda responder Y le va a ayudar A saber Que perfil Tiene De acuerdo a lo que le gusta Entonces Si se opta Por la máxima Casa de estudios Será un gusto Y un honor Tenerlos Aquí en Tamazón Chale Con nuestras cinco carreras Muy agradecido Muy agradecido Siempre profesor Con Tamaz Visión Con usted Con su equipo De trabajo Que nos ayudan En nuestras carreras Vamos a ir a Axtla Vamos a ir a Gilitla Vamos a ir a Matlapa Vamos a ir a San Martín Y algunas instituciones educativas De aquí Con la finalidad De que puedan Los jóvenes Conocer Lo que nosotros Estamos ofertando Y desde luego Pues esta oportunidad De poder invitarlos Y pues nos la brinda Tamaz Visión Con estas entrevistas Para que podamos llegar Para que podamos llegar A todo el gentil auditorio Que todos los días Sigue a Tamaz Visión Y sus programas Muchas gracias De su parte Estas técnicas Quiero dar una extensiva invitación Para que se vengan A inscribir A la carrera Así de contador público La fecha límite Para inscribirse Es el 31 de mayo Y les voy a platicar Un poquito más Acerca del programa Pero en este caso De contador público Actualmente En la región Desde hace 10 años 11 años ya Estábamos ahora sí Viendo las necesidades Que tienen en este caso La región y el entorno En este caso Vemos que hay muchos Problemáticas Con relación a la parte De planeación financiera Y pues la necesidad De que muchos De los empresarios Vengan a pedir apoyo Con relación a esta parte Del índole fiscal Contable Y por qué no Administrativo En este caso El plan de estudios Del contador público Cuenta con amplia Gamas técnicas Y herramientas Ahora sí Necesarias Para la vía De que los En este caso Los empresarios Pueden ahora sí Utilizar Y generar En este caso Estrategias Ahora sí Interesantes Que nos pueda ayudar A nosotros A poder En este caso A cumplir Con nuestras estrategias Cabe mencionar Cabe mencionar Que dentro De los nueve semestres Que van a estudiar Van a aprender Diferentes herramientas Habilidades Y técnicas Este Es por eso Que los invitamos Si no tienen Alguna Ahora sí Alguna duda O algún inquietud Pueden venir Aquí con un servidor Para platicar Un poquito Más a fondo Y en este caso Poder Ahora sí Brindarles Ahora sí Una oferta Que sea De sus Ahora sí De sus necesidades Ahora sí O de su agrado El campo Del contador Es una Es amplio Como puede trabajar De la manera Privada O de manera Pública En este caso También puede ser De manera independiente Puede ejercer Su profesión Puede ser En este caso Dependiente Ahora sí De un Ahora sí Empleador Trabajar En alguna Dependencia Gubernamental Generar Ahora sí Trabajos Vamos a decir De contabilidad Gubernamental Contabilidad Electrónica Contabilidad Financiera La contabilidad De costos Es decir Es una Amplio Gama Hasta inclusive Si les gusta Un poquito Más la parte Ahora sí Administrativa O de la docencia También pueden Ahora sí Abarcar Esas Ramas Históricamente Los profesores De primaria Secundaria Hasta inclusiva De preparatoria Les comentan A los estudiantes Ahora sí Como que Que les gustaría Hacer Originalmente Cuando uno Va chico Decimos ahora sí Los oficios Que en este caso O las profesiones Que nuestros padres Estudian Pero conforme Van estudiando Ellos van Viendo Ahora sí Sobre Qué Área Les empieza A gustar Es por eso Que en este caso Nosotros Damos esta Orientación En donde Ellos pueden Mencionar Qué les Agrada Y sobre todo Que lo podamos Ofertar Por ejemplo Aquí ofertamos Ahora sí Cinco carreras Pero no significa Que la universidad Nada más Se limite A estas cinco carreras Hay más de Cien Ahora sí Carreras Pero la mayoría Se encuentran En este caso En San Luis Potosí Capitán Nosotros tenemos En este caso El área de contador Público Pero Con Énfasis A las finanzas Que ese es un plus Porque nosotros Dedicamos Exclusivamente Invertirle En esta parte Que Adolece Ahora sí El entorno Y por qué Le digo así Porque tenemos Muchas empresas Familiares En las cuales Como lo vimos En este caso En la pandemia Pues no tuvieron Esta planeación Y Tuvieron que Cerrar La idea En este caso Es que nosotros Tengamos una Oportunidad En este caso De aportar Algo Y sobre todo Cubrir Estas necesidades Que En este caso Adoles Bueno Primero que nada Es algo muy Ahora sí Bonito Porque Una vez que entren Van a hacer Lo que es la semana De inducción En esta semana De inducción Muchos de nuestros Profesores Que en este caso Se conforman La planta docente Les van a empezar A explicar Un poquito De cómo es El funcionamiento Desde la parte Administrativa Hasta la parte Académica Sus funciones Sus derechos Ahora sí Como estudiantes Y sobre todo Esta amplia Gama Ahora sí Que tiene De apoyos En este caso A los estudiantes Cabe mencionar Que somos Uno de los Campus Que más Becas Ofrece En este caso A todos Los Alumnos No podría ser Una aproximada De un 70 80% Están becados Con diferente Tipo de Apoyos El contador Público León Donizetti Oliveres Bazán Y pues denos La oportunidad Ahora sí Ahora sí A ustedes Que no van Ahora sí Invertir En algo Que no es Sino que Va a ser Algo Un futuro Ahora sí Para sus estudiantes En este caso Perdón Para sus hijos En donde En este caso Le van a invertir Cuatro años y medio Pero vamos a Entregarles Profesionistas Competentes Y capaces Y que puedan Cumplir Con las necesidades Que solicitan En este caso Ustedes La sociedad De Tamazunchal En un momento Continuamos Con la información Pero antes Escuchemos Estos interesantes Mensajes No le cambie Quédese con nosotros Aquí En su noticiero Vivencia Informativa Las diputadas Y diputados Declararon Al Teatro de la Paz Como recinto Oficial Provisional Del Congreso Del Estado Para celebrar El 22 de abril Sesión solemne En el marco De la conmemoración Del Bicentenario Del Congreso Constituyente De San Luis Potosí Sexagésima Tercera Legislatura Legislando Juntos ¿Sabías que puedes Prevenir el incremento Del zancudo Del dengue En tu hogar? Para evitar Su picadura Y proteger A tu familia Recuerda Lavar Tapar Voltear Y tirar Todo aquello Que pueda ser Foco de proliferación Los contenedores De agua Llantas Latas Y chatarra Pueden ser lugares propicios Para que el zancudo Del dengue Se reproduzca Mantén tu hogar Limpio y seguro Recuerda Prevenir el dengue Está en tus manos Haz escudo Contra el zancudo Conmemoramos Doscientos años De evolución Legislativa En mil novecientos Veintitrés San Luis Potosí Fue la primera Entidad En otorgar El voto A la mujer Un congreso Que ha velado Por los derechos Fundamentales Sexagésima Tercera Legislatura En acero Si tan Contamos Con el mejor Material en acero Como perfiles Lo mejor En herrajes Mallas Equipos Caminas Y mucho más Contáctanos A los teléfonos En pantalla Contamos Con entrega A domicilio Acero Si tan Acero de calidad Para trabajos De calidad Salón primer piso El lugar ideal Para tus mejores Presentaciones Salón ejecutivo Para estas reuniones De alta calidad Capacitaciones Reuniones empresariales Para sacar a flote Tus mejores ideas Es un espacio Único En Tampus Munchale Ya que cuenta Con suficiente luminosidad Tiene sonido De alta calidad Cuenta ya Con su proyector Integrado Aparte De que está Climatizado Para tener Un ambiente Muy agradable Nuestro objetivo Es que su evento Conferencia Capacitación Junta Sea exactamente Lo que usted espera Queremos que se sienta libre De preocupaciones Mientras que nosotros Nos encargamos De hacerlo Que disfrute De su evento Que disfrute De este espacio Diseñado especialmente Para nosotros Contamos Con un espacio Para 50 personas Con la opción De personalizarlo De acuerdo A sus necesidades Salón primer piso Este es el espacio Real Conmemoramos 200 años de evolución legislativa En 1847 El Congreso De San Luis Potosí Decreta la creación De la Procuraduría De Pobres Primer antecedente De las instituciones De defensa De los derechos humanos En México Sexagésima Tercera legislatura Si piensas en fiesta Piensa en Crazy Kids Tenemos para tu evento Renta de inflables Y animación con botargas Juegos y música Para los peques Contáctanos Al 483-107-6707 Y en Facebook Como Fiestas Infantiles Crazy Kids Garantiza la diversión De las fiestas De tu peque Con inflables Y botargas Crazy Kids 483-107-6707 Crazy Kids Crazy Kids Es el espacio Para jugar Crazy Kids Ya llegó Así que la fiesta De repente está Crazy Kids Crazy Kids Es el espacio Para jugar De las fiestas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Regresamos con la información. El psicólogo Johnny Bautista Valdivia, coordinador de la carrera de psicología en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Coordinación Académica Región Huasteca Sur, destacó que esta universidad ofrece una educación de calidad, siendo de las mejores instituciones de nivel superior en el país, y que por su formación académica, los egresados de esta universidad logran incorporarse a las filas laborales, generando un impacto para resolver conflictos sociales y sobre la realidad que nos rodea. Y de manera especial, la carrera de psicología atiende el área de salud mental, que después de la pandemia de COVID se ha vuelto una prioridad, preparando a los jóvenes en el área organizacional, clínica, jurídica y educativa. Aquí la nota. Hola, ¿qué tal? Primero que nada, un saludo cordial a toda la comunidad, a toda la sociedad de tamazunchalense, a la gente de la Huasteca Sur. Mi nombre es Johnny Bautista Valdivia, soy coordinador de la licenciatura en psicología aquí en el campus Huasteca Sur, en Tamazunchal, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y es un gusto poder saludarles a través de este medio tan prestigioso. Bueno, la verdad es que tiene mucha razón, es un honor, pero también es una gran responsabilidad para con la sociedad, el trabajar con estas generaciones de profesionales que se están formando aquí en la Huasteca Sur. Y bueno, lo que les puedo comentar a los padres de familia es que la formación académica en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es una educación de calidad. Somos una de las mejores universidades de todo el país. Somos la casa número uno de estudios en todo el estado. Y lo que les puedo comentar es que la formación académica con nuestros jóvenes pues es de altísima calidad. Siempre se espera que el egresado de esta institución forme parte de las filas laborales, siempre generando un impacto para resolver conflictos sociales y conflictos de la realidad que nos rodean. Y sobre todo ahorita en el área de salud mental que vimos que después del tema de la pandemia se ha vuelto una prioridad de atender. La formación académica con nuestros jóvenes aquí va a ser en cuatro áreas. En el área organizacional, de tal manera que nuestros jóvenes puedan elaborar en una empresa, puedan realizar actividades que puedan contribuir al mejoramiento de los empleados, del dueño de la empresa, de la productividad, etcétera, etcétera. Pero también en el área clínica, es decir, que nuestros jóvenes puedan trabajar en hospitales, en esta formación clínica que ellos van a llevar. También en el área jurídica para atender temas legales, porque como sabemos muchos temas de índole legal también pasan por un diagnóstico de un psicólogo. Pero también en el área educativa, así que nuestros jóvenes llevan estas cuartas vertientes de tal manera que puedan trabajar también en instituciones de nivel básico, medio superior o superior. y llevan esta formación que creo que es muy amplia, que les permite un abanico enorme en el área laboral para que ellos se puedan desempeñar. Pero yo también quisiera agregar que llevan un plus. Y este plus es que estos jóvenes, además, en un futuro van a poder trabajar en un consultorio privado. O sea, que en la medida que también ellos buscan encontrar un empleo mucho más estable, tal vez es que buscan un tema de seguridad social, también pueden colaborar ellos desde el consultorio privado, siendo también ellos emprendedores. Y eso me parece que también es muy importante. La universidad tiene una rigurosidad muy importante para la selección del profesional que va a desempeñarse en esta casa de estudios. Hay filtros institucionales donde el profesional que desee elaborar aquí pasa por un apartado de entrevistas, se revisa el currículum, que cumpla con justamente los objetivos que se tienen planteados para la formación académica de nuestros jóvenes, que vayan adecuados también a las materias que se van a estar ofreciendo. Y posteriormente también son evaluados por parte del área directiva, tanto del campus como a nivel estatal, para considerarlos como parte de la familia de profesionales que buscan laboral en esta institución. Los jóvenes se tienen que preparar para realizar un examen de conocimientos de manera general que se estará realizando aquí en la institución. Obviamente, primero hay que realizar la preinscripción. Tienen que preinscribirse para poder justamente gestionar la oportunidad de realizar este examen. En la universidad hay una página donde también se les está informando de manera continua el procedimiento a realizar para la preinscripción y también la asignación de fechas para el examen de conocimientos. El examen, como lo mencionaba hace un momento, es un examen de conocimientos general, prácticamente lo que han visto en la preparatoria. Y ahí quisiera mencionar un dato muy importante para la sociedad. La universidad no ofrece un examen, perdón, una especie de curso para prepararse para el examen. Así que puede ser que haya voces por ahí que digan la universidad está ofreciendo una preparación y paguen cierta cantidad para que puedan pasar el examen de la universidad. No. Entonces, para que no vayan a pensar que la universidad lo hace, no. Simplemente los jóvenes se preparan con el conocimiento que llevan en la preparatoria, estudian sus libros y de ahí viene el examen de conocimientos. Y un segundo examen, que es el examen psicométrico. La carrera de psicología se encuentra en la capital, en la Facultad de Psicología, y recientemente que la hemos traído nosotros aquí a la Huasteca Sur para formar profesionales de la región. Es decir, encontramos la carrera de psicología, tanto en la capital, en la facultad, y aquí en el campus Huasteca Sur. Quisiera también comentarle otro dato a los padres de familia, que el considerar una educación pública es muy importante, porque finalmente es una inversión económica que ustedes van a realizar. Y yo creo que es importante considerar que los jóvenes que se forman en nuestra casa de estudios vienen a formarse, insisto, con una educación de calidad, pero al mismo tiempo con un muy bajo costo, que a posterior, cuando ellos regresen de la universidad, pueden recuperar esta inversión en un corto plazo. Bueno, es una historia un poquito peculiar. Yo acudí aquí a la universidad justamente porque yo venía a entregar algún currículum hace mucho tiempo a Secretaría de Salud para ser parte del área de salud. Y en aquella ocasión no tuve la fortuna de encontrar las puertas abiertas porque estaba cerrado, no recuerdo muy bien ya. Y llegué aquí a la institución a entregar el currículum, como lo había hecho en algún otro momento. Y bueno, creo que desde aquella ocasión me dieron la oportunidad, consideraron que el currículum que yo presentaba era favorable a lo que se consideraba aquí en la institución. Y a partir de ahí yo es que empecé como profesor hora clase. Actualmente soy un profesor investigador de tiempo completo, ya con mi base, y actualmente soy el coordinador. Y estoy cerca de finalizar mi doctorado ya en un mes, que justamente el doctorado en psicología, en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hacer la invitación de manera cordial a todos los padres de familia, a la comunidad, a la sociedad en general, que sepan que venir y formarse aquí de manera académica es un tema que yo creo que no pueden dejar de lado, porque esta es la casa de estudios número uno, la educación está garantizada en el tema de calidad. También al mismo tiempo la formación es una formación integral, es decir, no nos dejamos exclusivamente que nuestros jóvenes se preparen al tema académico, sino también cultural, deportivo, valores. Es decir, hay una formación integral bajo el modelo educativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que cobija a nuestros jóvenes con un acompañamiento de un tutor a lo largo de toda su carrera, justamente para estar presente en todos estos ámbitos. coordinador de la carrera de Ingeniería Agroindustrial, doctor en Ciencias Vicente Espinosa, expuso que la coordinación académica Región Huasteca Sur de esta universidad ofrece esta carrera en donde los egresados pueden trabajar en diferentes áreas de producción, transformación o comercialización, ya sea en el programa de gobierno o en la iniciativa privada. Mencionando que en esta carrera se estudian áreas como la química, fisiología, vegetal, animal, así como producción pecuaria, agrícola y florestal, además de la transformación de cárnicos, lácteos, frutas y hortalizas, seguridad e higiene en la industria, contando con cuatro laboratorios. Estos son sus comentarios. Mi nombre es Vicente Espinosa, yo soy doctor en Ciencias y estoy a cargo de la coordinación de Ingeniería Agroindustrial aquí en la Coordinación Académica Región Huasteca Sur. ¿En dónde pueden trabajar nuestros egresados? Pueden trabajar desde áreas de producción, transformación o comercialización. ¿Qué es esto? Pueden ser programas de gobierno que se dediquen a la producción, como este, reconozco ahorita los nombres de los programas, pero las áreas de las industrias transformadoras en la región, pues tenemos por ejemplo, en Huichihuayán tenemos a Citro Fruit, tenemos en Tamuín a la industria de cárnicos, y muchos de nuestros egresados están yendo a Monterrey, a Querétaro, a empresas que se dedican a la producción de alimentos. Básicamente la carrera se divide en tres áreas, que son las asignaturas básicas, que son áreas de química, áreas de fisiología, vegetal, animal, producción pecuaria, producción agrícola, producción forestal, y luego están las áreas de profesionalización, en donde vemos las transformaciones, ya sea de transformación de cárnicos, transformación de lácteos, transformación de frutas y hortalizas, y vemos seguridad y higiene en la industria, y ya las áreas de profundización, ahí los alumnos durante su último semestre se van a una industria para poder aplicar todo lo que aprendieron en la carrera, y muchos de nuestros egresados se quedan a trabajar en estas industrias, a donde hacen su residencia profesional. Tenemos cuatro laboratorios en esta carrera, tenemos el laboratorio de química, en donde se ven básicamente las asignaturas básicas, química, química analítica, análisis físico-químicos, tenemos el área de producción, ahí tenemos el laboratorio de procesos agroindustriales, ahí vemos todo lo que es la transformación, elaboración de cerveza, elaboración de pan, elaboración de todo lo que sea de frutas y hortalizas, cárnicos, lácteos, y tenemos el área de investigación también, tenemos el área de microbiología, tenemos un laboratorio de microbiología, y tenemos un laboratorio de biología. En general, en toda la carrera, somos alrededor de 80 alumnos en diferentes semestres, los primeros semestres son los semestres que están más cargados, tenemos alrededor de 35 alumnos en esos semestres, y pues estamos ahorita en el último semestre, que es el octavo semestre, los alumnos están haciendo o servicio social, o preparándose para irse a residencias profesionales el próximo semestre. Realmente, agroindustrial se da a lo largo de todo lo que es San Luis Potosí, está agroindustrial en Río Verde, está en Salinas, y está en la capital, pero la riqueza que tenemos nosotros aquí en la Huasteca es que tenemos una región rica en frutales, y eso es lo distintivo que lo hace a otras agroindustrias de la región. Yo recibí una convocatoria por parte del CONACYT, que es la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, yo he crecido un doctorado del CONACYT, y la Autónoma publicó esta convocatoria, yo atendí, y pues gracias a Dios que ven. Realmente lo que a mí me encanta hacer es poder apoyar a los alumnos en sus proyectos, el desarrollo de nuevos productos, ellos están muy interesados en desarrollar productos de la región, yo voy conociendo muchos de los productos que ellos hacen, por ejemplo aquí el Pemuche, la Sarabanda, el ICHE, son muchas cosas que ellos pueden transformar y realizar productos a partir de esta materia prima que no están en otras partes de México. Pues siempre hay apoyo por parte de nuestras autoridades, los alumnos siempre tienen el apoyo de las autoridades para cualquier situación que ellos tengan, y siempre hay apoyo para poder participar, por ejemplo hay una alumna que se va a ir de intercambio a Colombia el próximo semestre, y entonces la universidad tiene convenios con muchas universidades en el mundo, y solamente es que los alumnos hagan uso de este tipo de oportunidades que la universidad les da, entonces siempre hay apoyo para todos los alumnos a que participen en este tipo de convocatorias. Soy Vicente Espinosa, soy doctor en ciencias, y soy coordinador de ingeniería agroindustrial, los invito a que se unan a esta carrera, que tiene mucha oportunidad, mucha área de trabajo, y que podemos apoyar a los alumnos, son nueve semestres, el último semestre se van a una industria, tenemos muchas visitas a industrias, tanto en Querétaro, Monterrey, San Luis Potosí, y podemos apoyar también a las escuelas a realizar proyectos de investigación. Por su parte, la doctora Carmen del Pilar Suárez Rodríguez, coordinadora de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica de esta Universidad Campus Huasteca Sur, expuso que en esta carrera se realizan muchos proyectos en beneficio de la sociedad, formando egresados que sean pensadores críticos, que atiendan a las soluciones y que sean sensibles ante las preocupaciones del contexto en el que viven, pudiendo atender los problemas como la escasez de agua, la generación de energía y el desarrollo de iniciativas para atender la mejora de las economías, explicando que la mecánica es todo lo que se genera en movimiento, y la eléctrica permite hacer las instalaciones industriales y domésticas. Estos son sus comentarios. Hola, buenas tardes a todos. Buenos días, buenas noches, dependiendo de cuánto nos vean. Pues, la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica se ha destacado por los proyectos que realizan para el beneficio de las comunidades. Entonces, lo que ofrecemos a la sociedad, pues, es formar estudiantes pensadores críticos que atiendan a las soluciones, que sean sensibles ante las preocupaciones del contexto en el que viven, pero, ¿por qué no también, pues, a las preocupaciones del mundo, ¿no?, como los problemas que tenemos aquí, los tenemos prácticamente en muchos lados, la escasez del agua, la generación de energía, la manera en la que desarrollar iniciativas y cosas que puedan, pues, atender a la mejora de las economías, etcétera, pero desde su aportación, que es la mecánica, donde es mecánica, pues, todo lo que genera movimiento, ¿verdad?, hasta una puerta abre así con un mecanismo, pues, también eso, desde cómo se comporta un vehículo automotor, una podadora, una lavadora, pero en la parte, incluso hasta una estructura, ¿verdad?, también el análisis de estructuras, pues, es un tema que revisan los estudiantes, no solamente es la mecánica automotriz, aunque sí llevan algunos temas de motores de combustión interna, pero, pues, se ven algunos otros mecanismos que generan o no el movimiento. Y la parte eléctrica, pues, bueno, también es importante, porque nos permite, pues, hacer las instalaciones a nivel industrial, por supuesto que también de casas habitación, pero también tenemos, pues, la parte de diseño asistido por computadora, la parte de administración en la ingeniería, tienen una línea, una componente muy fuerte sobre iluminación, sobre protección, sobre higiene y seguridad, y también, pues, la parte de termodinámica, ¿no?, donde tienen la capacidad, pues, de hacer la instalación de, no sé, digamos, aires acondicionados, pero no pequeñitos, nada más, sino también, pues, a nivel industrial. Entonces, son como muchas áreas, muchas áreas de desarrollo, muchos se dedican también a la calidad, otros, pues, a la parte del diseño por computadora, y, pues, ya el mantenimiento, por supuesto, de diferentes equipos, tanto de eléctrica, de electrónica, como de mecánica. Pues, aquí lo que tratamos es precisamente eso, irlos formando, ¿verdad? Tenemos escenarios como el seminario multidisciplinario de aplicaciones en ingeniería, donde los alumnos es un foro para ellos. Ellos participan, presentan sus proyectos, presentan los avances. Tratamos, pues, que en cada materia ellos desarrollen un prototipo, un proyecto, y estos, pues, irles dando ese acompañamiento y de manera transversal en todas las materias, ¿no? Tratamos de utilizar el STEM como un enfoque de enseñanza. Ahí vamos avanzando en este tema, porque, pues, tampoco es que estemos ya como complementados, pero, pues, poco a poco con los profesores, con los mismos estudiantes, ir cambiando esa visión. Y, sobre todo, tratamos de incluirlos en los diferentes proyectos que tenemos en la coordinación. Estamos trabajando en los últimos años fuertemente en lo que es las energías renovables. Buscamos la sustentabilidad en muchos de los procesos. Y, pues, tenemos proyectos en puerta para la protección del medio ambiente, pero, pues, siempre desde la ingeniería mecánica eléctrica en colaboración con otras áreas, que eso es algo que hacemos de manera transversal. Esta es la perspectiva que tenemos en la carrera de que un problema no se resuelve desde una sola disciplina. Entonces, trabajamos en sinergia con grupos de investigación, no solamente de la región, sino, pues, también de México y de otros países, que es muy importante aprovecharse, pues, de la experiencia y del conocimiento de otras disciplinas y de profesores de la misma disciplina, pero que se encuentran en otros contextos. Las materias muchas en los primeros niveles, sobre todo, son, digamos, como más teóricas. Cada vez estamos preocupados, pues, ir integrando estas experiencias de manera práctica. De hecho, el año pasado abrimos el laboratorio STEM, que es un laboratorio de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en donde precisamente dejamos las puertas prácticamente abiertas para que las materias que ellos tengan, algún proyecto de cualquier tipo, pues, tengan esa libertad de acudir al laboratorio y puedan hacer uso, pues, de ciertas herramientas, cosas simplemente para hacer discusiones. Entonces, y compramos unos mobiliarios que facilitan la interacción con mesitas móviles, que uno a veces dice, pues, eso no es importante. Pues, no, sí es importante, porque el que tengas una mesita redonda de que te puedas mover, que la puedas levantar, que la puedas bajar, pues, eso cambia como de la flexibilidad que tenemos que tener ante los procesos de enseñanza. Y entonces, estamos tratando que precisamente se abran, pues, más espacios. En muchas de las materias se tienen laboratorios y hemos tratado, pues, que poco a poco se vayan, digamos, aprovechándose, ¿verdad? Porque, pues, al principio no teníamos espacios, no teníamos algunos materiales, llegaron, nos han ido llegando equipos poco a poco, pero, pues, nos hacían falta, no sé, algunas pinzas, cables. En el último año, este, y, pues, debido a la gestión que se ha estado realizando por parte del maestro Oscar de la rectoría, etc., pues, nos acaba de llegar, por ejemplo, un millón de pesos que compramos específicamente herramientas y materiales, este, diversos para los estudiantes, ¿no? Compramos dos impresoras 3D, computadoras para el diseño, tuvimos unas licencias de software para, también para el mismo propósito, y se compraron, pues, un montón de cosas de celdas solares, este, y, bueno, todo lo que requeríamos, bombas sumergibles para los proyectos de bombeo que estamos haciendo, de regadíos, de plantíos, pues, de pozos profundos, o sea, todos los proyectos que tenemos, tenemos ahorita un proyecto en puerta ya muy avanzado, el estudio de factibilidad, estamos por plantear una planta secadora con energías renovables y de manera híbrida también para el secado de hortalizas y el secado de granos en la región. Entonces, ya llevamos avances, los estudiantes ya tienen prototipos de estas plantas, hornos, perdón, hornos secadores, etc., estufas solares y híbridas también para poner esta planta que, pues, se quedó ya en el plan de hasta el 2040 de la universidad, entonces ya estamos trabajando muy duro, hemos sometido dos proyectos, estamos en espera de los resultados para ver si alcanzamos ese financiamiento que necesitamos, pero, pues, esa es como la visión de ir integrando a los estudiantes en sus carreras, en materias y proyectos directamente asociados a su desarrollo profesional, que los proyectos que hagamos, pues, tengan que ver con esta formación y directamente lo que tienen que saber un ingeniero mecánico electricista. Pues, la invitación es que se vengan aquí con nosotros a aprender sobre estos temas y, sobre todo, pues, a trabajar en una conciencia de la ciencia para el beneficio social, que es, digamos, el eslogan de nuestra carrera. En un momento continuamos con la información, pero antes escuchemos estos interesantes mensajes. No le cambien, quédese con nosotros aquí, en su noticiero Vivencia Informativa. Las diputadas y diputados declararon al Teatro de la Paz como recinto oficial provisional del Congreso del Estado para celebrar el 22 de abril sesión solemne en el marco de la conmemoración del Bicentenario del Congreso Constituyente de San Luis Potosí. Sextagésima Tercera Legislatura, legislando juntos. ¿Sabías que puedes prevenir el incremento del zancudo del dengue en tu hogar? Para evitar su picadura y proteger a tu familia, recuerda lavar, tapar, voltear y tirar todo aquello que pueda ser foco de proliferación. Los contenedores de agua, llantas, latas y chatarra pueden ser lugares propicios para que el zancudo del dengue se reproduzca. Mantén tu hogar limpio y seguro. Recuerda, prevenir el dengue está en tus manos. ¡Haz escudo contra el zancudo! Conmemoramos 200 años de evolución legislativa. En 1923, San Luis Potosí fue la primera entidad en otorgar el voto a la mujer, un Congreso que ha velado por los derechos fundamentales. Sextagésima Tercera Legislatura. En acero, siotan, contamos con el mejor material en acero, como perfiles, lo mejor en herrajes, mallas, equipos, cáminas y mucho más. Contáctanos a los teléfonos en pantalla. Contamos con entrega a domicilio. Acero Shetan, acero de calidad para trabajos de calidad. Salón primer piso, el lugar ideal para tus mejores presentaciones. Salón ejecutivo para estas reuniones de alta calidad, capacitaciones, reuniones empresariales para sacar a flote tus mejores ideas. Es un espacio único que estamos en Shetan, ya que cuenta con suficiente luminosidad, tiene sonido de alta calidad, cuenta ya con su proyector integrado, aparte de que está climatizado para tener un ambiente muy agradable. Nuestro objetivo es que su evento, conferencia, capacitación, junta, sea exactamente lo que usted espera. Queremos que se sienta libre de preocupaciones, mientras que nosotros nos encargamos de hacerlo, que disfrute de su evento, que disfrute de este espacio diseñado especialmente para nosotros. Contamos con un espacio para 50 personas, con la opción de personalizarlo de acuerdo a sus necesidades. Salón primer piso, este es el espacio real. Conmemoramos 200 años de evolución legislativa. En 1847, el Congreso de San Luis Potosí decreta la creación de la Procuraduría de Pobres, primer antecedente de las instituciones de defensa de los derechos humanos en México. Sexagésima Tercera Legislatura. Si piensas en fiesta, piensa en Crazy Kids. Tenemos para tu evento, renta de inflables y animación con botargas, juegos y música para los peques. Contáctanos al 483-107-6707 y en Facebook como Fiestas Infantiles Crazy Kids. Garantiza la diversión de las fiestas de tu peque con inflables y botargas Crazy Kids. 483-107-6707 Crazy Kids, Crazy Kids, es el espacio para jugar. Crazy Kids, ya llegó, así que la vista ya va a empezar. Crazy Kids, Crazy Kids, es el espacio para jugar. Crazy Friday, ¡Suscríbete al canal! Los contenedores de agua, llantas, latas y chatarra pueden ser lugares propicios para que el zancudo del dengue se reproduzca. Mantén tu hogar limpio y seguro. Recuerda, prevenir el dengue está en tus manos. ¡Haz escudo contra el zancudo! Conmemoramos 200 años de evolución legislativa. En 1992, San Luis Potosí fue el primer estado en tener un organismo electoral ciudadano. Un congreso que ha velado por la democracia y la paz social. Sexagésima tercera legislatura. La enfermera Beatriz Ramos Úñiga, coordinadora de la carrera de enfermería con orientación en obstetricia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Campus Tamazunchale, expuso que ofrecen esta carrera sin tener que viajar hasta la ciudad de San Luis Potosí, mencionando que la licenciatura de enfermería tiene dos componentes básicos. El crecimiento en los conocimientos en la parte teórica, enseñando sobre lo biológico, humano, social y psicológico, además de instruir en la parte práctica en laboratorios de propedéutica, utilizando simuladores clínicos, maniquíes y tecnología informática relacionada con el cuerpo humano, con la finalidad de que los alumnos pongan en práctica sus conocimientos, habilidades y competencias propias del área de la salud. Esta es la nota. Buenas tardes, soy Beatriz Ramos Úñiga, soy la coordinadora de la licenciatura en enfermería con orientación en obstetricia de la coordinación académica Región Oesteca Sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muy importante ahora que tenemos la coordinación académica aquí en la región de Tamazún Chale, pues es una buena propuesta, es una opción para todos los jóvenes de la región Oesteca Sur, oportunidad que no teníamos antes, antes teníamos que viajar hasta la capital de San Luis Potosí para poder estudiar a nivel universitario o a nivel profesional con la apertura de la universidad para traer la carrera a la región Oesteca Sur. Bueno, pues este es un punto muy importante porque nos permite a los jóvenes de la región poder accesar a estudios a nivel universitario sin tener que emigrar a otros lugares, sin tener que realizar gastos que implica hospedaje, alimentación y el vivir fuera de la región de Tamazún Chale. Entonces, este es un beneficio muy grande para la población de la región, sobre todo para aquellos jóvenes que desean continuar sus estudios a nivel universitario. Nuestras carreras universitarias o en particular lo que es la licenciatura en enfermería, bueno, pues tiene dos componentes básicos, un componente que es el crecimiento en los conocimientos, en la parte teórica donde los maestros enseñan toda la parte biológica, la parte humana y la parte social y psicológica de las personitas que cursamos en el proceso salud-enfermedad. Y otro punto importante en la formación de los estudiantes dentro de la universidad, pues es la parte práctica, ¿verdad? Entonces, la dinámica de la carrera de la licenciatura en enfermería está conformada por una parte teórica, por una parte práctica, donde enseñamos a los alumnos primero en laboratorios de propedéutica, utilizando simuladores clínicos, utilizando maniquís, utilizando tecnología, en este caso, sobre tecnología informática y tecnología relacionada con el cuerpo humano, bueno, tenemos un primer encuentro, un primer acercamiento a través de los simuladores para que los alumnos puedan poner en práctica conocimientos, puedan adquirir habilidades y competencias propias del área de la salud. Posteriormente, ya que los alumnos tuvieron su desempeño en la parte propedéutica, bueno, continuamos con la visita a diversos campos clínicos constituidos por las instituciones de salud de la región Huasteca Sur, incluyendo la parte de Valles y haciendo estancias de estudios en otros estados, como lo es el Estado de México o como lo es San Luis Potosí, para poder compaginar los estudios teóricos y los estudios prácticos y tener mejores resultados en los conocimientos de nuestros alumnos. Sí, ha habido oportunidad de hacer estancias clínicas en años previos, hubo oportunidad de hacer estancias clínicas en lo que es la región del Estado de México, donde los alumnos, debido a la orientación de la carrera, que es obstetricia, bueno, se insertaron en algunos hospitales, donde pudieron poner en práctica sus competencias propias en la atención de la paciente obstétrica. Actualmente tenemos la oportunidad de que algunos egresados de la carrera de la licenciatura en enfermería se encuentran ejerciendo profesionalmente en el país de Alemania, Alemania nos da la apertura para poder insertar a nuestros profesionales egresados en sus diferentes instituciones de salud, ya sea públicas o privadas, y bueno, en este momento tenemos la experiencia de tres jóvenes que ya se insertaron laboralmente en Alemania y están trabajando en esta parte, ejerciendo desde allá. La experiencia de la universidad, posteriormente, de haber sido formados aquí en nuestra institución. La universidad y la propia carrera de enfermería, desde la dinámica de lo que es la Secretaría de Salud, nos marca cuatro competencias que los estudiantes al egresar de la carrera pueden adquirir. Y hablamos de cuatro funciones básicas y cuatro competencias básicas que adquiere el estudiante de la licenciatura en enfermería. Hablamos de competencias asistenciales, donde los estudiantes aprenden a atender a los pacientes, a brindar cuidados al paciente desde la parte curativa, ¿verdad? Cuando el paciente tiene una enfermedad y que requiere atención dentro del área hospitalaria, entonces ellos están preparados para poder atender desde recién nacidos, lactantes, escolares, preescolares, adolescentes, adulto joven, hombre-mujer, a la mujer en los diferentes estados, como lo es el embarazo, el parto, el puerperio, en este caso, y atender también a nuestros adultos mayores. Y otro punto importante es también el desarrollo de la enfermera en lo que es el área industrial. Entonces, en esta parte, la parte del cuidado y la parte asistencial, pues nuestros alumnos aprenden a desarrollarse en todas estas áreas. Hay una área más que se llama docencia o que la enfermera, ¿verdad?, va a ejercer, vamos a ejercer lo que es la parte docente. Necesitamos, para que disminuyamos las situaciones de enfermedad, necesitamos educar a las personas. ¿Educar para qué? Para prevenir las enfermedades. Educar también a las personas que ya tienen una enfermedad para evitar complicaciones. Y entonces, la enfermera se convierte en una maestra, ¿verdad?, para evitar enfermedades, para prevenir complicaciones en las enfermedades, y, bueno, también para enseñar dentro de las propias instituciones de salud y a nivel universidad o a nivel escuelas tecnológicas, ejercer su rol como docente en este caso. Tenemos otra función de la enfermera y la función administrativa. Y aquí en la función administrativa, bueno, los estudiantes aprenden la parte de la gestión. ¿Qué gestionamos? Gestionamos recursos, gestionamos el recurso humano muy importante en la parte de la atención hospitalaria. Gestionamos también el material de equipo que necesitamos. Ustedes en algunas situaciones ven que hay carencias en los servicios de salud y una función importante de la enfermera es utilizar de manera apropiada los recursos a través de la administración y de la gestión, en este caso, que está ejerciendo. Y tenemos una función más, que es la función de investigación. En esta parte de la función de la investigación, bueno, algo muy importante es que todos los días se están generando cambios en la situación de salud. Aparecen enfermedades nuevas, aparecen nuevos tratamientos, aparece nueva tecnología, y en estos cambios es importante la función investigadora de la enfermera. Entonces, esto es muy fundamental desde la rama de la enfermería. Tenemos conocimientos propios en relación al cuidado, en relación a la parte tecnológica, y es importante que nuestros estudiantes aprendan estos principios y que los puedan llevar a cabo durante su formación escolar, pero también cuando ya estén insertos en la parte de laboral en las diversas instituciones de salud. Bueno, pues, dejamos las puertas abiertas para ustedes. Les hacemos una cordial invitación para quienes estamos en el punto de decidir por una carrera universitaria y quienes tenemos la oportunidad de cursar una carrera universitaria. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en su campus Coordinación Académica, Región Huasteca Sur, abre las puertas para ustedes. Estamos en periodo de preinscripción y los invitamos para que quienes, a quienes les guste la parte del cuidado, a quienes les guste la parte de aportar a la sociedad, sobre todo en el cuidado de lo que son las personas, el ser humano, en sus diferentes etapas de vida, bueno, una opción muy importante va a ser la licenciatura en enfermería, en este caso, ¿verdad?, en nuestra coordinación con una orientación en obstetricia, es decir, hacia el cuidado de la mujer, hacia el cuidado durante el embarazo, parto, por perio y los cuidados del recién nacido. Si alguien está interesado en cursar la carrera, bueno, pues, las puertas de la universidad en este campus están abiertas para ustedes. Entonces, si hubiera alguna duda en relación a qué es el licenciado en enfermería, bueno, también nuestra coordinación y nuestros maestros de la coordinación estamos en la mejor disposición para atenderlos y despejar dudas. Y si su línea de aprendizaje es hacia este punto, pues, adelante y bienvenidos. El secretario escolar de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Jaime Espinosa Hernández, expuso que atiende todos los procesos administrativos de los estudiantes, estando en el proceso de preinscripciones, invitando a todos los interesados a ingresar a la página de aspirantes uaclp.mx para que inicien con su proceso de preinscripción en línea, en donde el sistema es muy intuitivo, solicitando generar una cuenta, siendo necesario ingresar la CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, constancia de estudios y una fotografía. Y una vez verificada, la información deberán seleccionar una de las cinco carreras que ofrece la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Campus Huasteca Sur. Esta es la nota. Buenas tardes, yo soy Jaime Espinosa Hernández, desempeño en la función de secretario escolar aquí en la Coordinación. Nosotros vemos todos los procesos administrativos de los estudiantes y actualmente estamos en el proceso de preinscripción y los estamos invitando a todos los aspirantes a que puedan ingresar a la página de aspirantes.uaclp.mx e inician su proceso de preinscripción en línea. Ahí el sistema es muy intuitivo, ustedes pueden crear una cuenta, les va a pedir un par de documentos, les va a pedir la CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, constancia de estudios, y una fotografía. Después nosotros vamos a revisar los documentos si están correctos. Ya una vez que los revisemos, ustedes tienen que seleccionar lo que es una de las cinco carreras que ofrece este campus, que es licenciatura en enfermería con orientación en obstetricia, contaduría pública y finanzas, ingeniería agroindustrial, ingeniería mecánica eléctrica y la carrera de reciente creación que es psicología. Ustedes seleccionan y ustedes van a poder realizar dos exámenes para ver si son admitidos. Es un examen psicométrico y un examen de conocimientos. El primero se realiza a mediados de junio y el segundo es a principios de julio. Los invitamos a que vengan y conozcan las instalaciones. Podemos darles recorridos aquí en la universidad. Pueden venir de manera individual o de manera grupal y están todos cordialmente invitados. El control de los documentos es demasiado importante porque esto nos permite llevar todas las cosas en orden. El proceso de control escolar que es el que nosotros manejamos se encuentra certificado ante el sistema de calidad. Entonces, con toda confianza se pueden encontrar todos los documentos. Aquí habemos de todo un poco, pero la gran mayoría siempre estamos con sonrisas. Siempre tratamos de llevarnos bien, tanto con los compañeros de trabajo como con los alumnos. Entonces, tratamos de que haya un ambiente de cordialidad y de respeto. Chicos, yo creo que están en el mejor momento de poder escoger la escuela que más les convenga. Visítenos y se van a dar cuenta que esta es la mejor opción. A nombre de este equipo de Tamax Misión, felicitamos a las educadoras en este su día, que deseamos hayan sido muy especial, lo hayan pasado en el reconocimiento que la sociedad pueda otorgarles, en este reconocimiento de la familia también, porque son muy especiales dentro de la formación de los pequeños en el inicio de su educación hasta llegar a una educación superior. A todas las educadoras desde este espacio de educación indígena, de educación formal, les felicitamos, les abrazamos y reconocemos ese trabajo diario que realizan en beneficio de las niñas y los niños de nuestro estado de San Luis Potosí, particularmente aquí en Tamazunchale y en esta gran región huasteca. Felicidades, muchísimas felicidades educadoras. Llegamos al final de la edición de su noticiero Vivencia Informativa de este viernes ya 19 de abril del 2024. Que pasen todos ustedes un excelente fin de semana. Deportes, noticias, actualidad, familia, comunidad. La imagen de nuestra huasteca.